Vamos al sorteo 31-21 de hoy miércoles 21 de diciembre de 2022 de su Lotería del Meta, La Llanerita de los Colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 7 0 5 9 de la serie 122. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compré rifas ni juegos de azar ilegales. Es un mensaje de su Lotería del Meta, La Llanerita de los Colombianos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.